hola muy buena gente qué tal cómo están acá el de j y en el día de hoy vamos a hacer una de estas nuevas misiones de la de fontaine de la 4.6 bueno por acá no sé cuál es pero bueno por acá no están con el icono de la misión esta señora pero que sí bueno vamos a hablar con ella a ver qué tal pero bueno vamos a ver qué onda lo siento no tenemos previsto mucho me parece romper las tenemos sentido sin solamente bueno en resumidas cuentas muchachos para conseguir esta misión le digo lo que tiene que hacer es haber completado la misión de esta zona justamente la de petricor que bueno como tal en todo caso de que no sepan cuál es se las voy a dejar abajo en la descripción pero bueno es simplemente el transportarse la estatua la zona nueva está y completar todo lo que es ese arco de misiones una vez completado todo eso bueno recién ahí van a poder hacer justamente esta misión que deseando yo ahora así que nada es muy simple la verdad lo debe hacer no hay mucho misterio el tema está esto también toma nota es que justamente la misión se desbloquea no al momento no es como que termina y ya pueden hacer directamente está sino que también lo más importante y presten atención es simplemente esperar un día de la vida real o sea cuando se actualiza el server literalmente se actualizó recién en solo para mí van a poder decir ahí cumplir hacer como le quieran decir justamente esta misión así que bueno por acá venimos de petricor efectivamente esta es la zona nueva de sumerio si mal no me equivoco a todo esto justina bueno son cosas que pasan bueno esta es básicamente la zona nueva también se puede llevar si es una zona nueva justamente de sumerio que se bloqueó junto con lo que es la nueva parte de la 4.6 igual también tiene un punto que es básicamente como el puerto si se puede decir así que sale a este lado de sumerio ok tenemos a esta flauta por ahora que no está escuchando este grabado alfa tuya ok estamos a ponerse el tipo de costa el triple bueno me lo pareces es la pieza de marcha ahora mismo lo vamos a hacer bueno la enza petricor desde el puerto va a ida volvemos no parece más no y si se escapó para apagarla la verdad la primera noción que tengo en todo esto tenemos que encontrarlo ok bueno y justamente como les decía que tenemos vuelve a casa vuelve bueno acá como pueden ver literalmente se recién se actualizaron lo que son las diarias hace nada vamos a continuar con la misión vamos por acá y está por acá y justino a ver dónde estás compañero no esté giovanni abajo no está ese que llega al destino pero no lo encuentro no está no está y si y ya y ya 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 y ya ya ni si tiene algo para ayudarnos suena como uno de esos para... ok a ver sigamos a Giovanni a ver vamos por acá como podrán verlo no hice nada todavía no exploré no hice literalmente nada por acá más que nada porque ahí se vio que tiene un desafío, ¿no? ok mmmm mmmm como sabe que solo yo bueno ¿puedo sacar al menos fotos? no, no me va para la miniatura por la no ok ay me hice daño de la forma más tonta posible listo no es eso simplemente lo tenés sin pensar a ver tus locos para la realidad yo también vengo a cobrar deuda bueno, técnicamente no, flauta la fruta la fruta que no sabía mostrar antes básicamente eso no entiendo nada ok por eso ya está tres días antes a jugar por los resultados no creo que llegues muy loco con esta proposición a ver imagino que será la que llevamos para el otro lado ah el acabador se marcha a ver entiendo lo que va a pasar un pequeño malentendido en tantas personas pero le acaba de pasar también, ¿no? bueno ok hacia donde tenemos que irlo para acá no creo que eso es lo más fácil si vamos por acá bueno, lo más fácil y más rápido en todo caso a ver acá si siempre no sé estoy sabrán estoy viendo el ayo esto tiene que verme el video con el acabo de dar joder ojalá yo tuviera el saldo de poder encontrame con mi hermana la verdad, ¿no? eh me dejaron un método en sus asuntos familiares cuéntame llamar el motivo de tu viaja a todos los que estamos ¿no? gracias parece que ya está todo con Orland ok bueno vamos a hablar con ellos también por acá pero bueno básicamente esta sería la misión muchachos nada vuelve a recordarla abajo en la descripción va a tener justamente la misión en todo caso de que no sepan cuáles pero nada recuerda también eso más que nada importante el hecho de que se desbloquea un día después de haber hecho mismamente la misión que les digo así que nada gente me espero que les haya gustado espero que les haya servido la misión nos vemos en otra será hasta la siguiente y adiós no ¡Gracias!